Como parte del Programa Anual de Crédito e Inversión Infonavit Oaxaca 2016 y Entrega de Viviendas, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, entregaron a derechohabientes del Infonavit, de manera simbólica, 16 viviendas de un parque de 208 en el fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz, Jojocotlán, con un valor de 390 mil pesos cada una. El subsidio que obtuvieron quienes adquirieron estas casas fue de alrededor de 62 mil pesos. Favorecer un desarrollo urbano ordenado, que la expansión de nuestras ciudades, sobre todo Oaxaca, que ya es una zona metropolitana, sea una expansión ordenada y que en perímetros donde contemos con los servicios, donde contemos con el equipamiento necesario y la movilidad de la gente hacia sus trabajos y hacia sus diversas actividades, y que es ahí donde se aplican los subsidios. Así es que en este diálogo que tenemos muy abierto con Canadevi, hacemos esta revisión para juntos ya determinar estos polígonos y poder favorecer este proceso ordenado. El 80% de los derechohabientes que fueron beneficiados con la entrega de estas viviendas pertenecen al Infonavit. Es una suma de esfuerzos para hacer de la política de vivienda un instrumento de justicia social que brinda certeza jurídica a las y los oaxaqueños. Entonces, este es muy importante porque ojalá otros municipios, otras autoridades municipales de la zona conurbada pudieran entrar en esta dinámica de entender que un desarrollo ordenado facilita más las cosas. La inversión global para Infonavit va a rondar alrededor de los 500 millones de pesos. Durante esta entrega, desarrolladores de vivienda del Estado reconocieron a la titular de la Sedatu, quien realiza una gira de trabajo por Oaxaca, la labor que ha realizado para acceder a los subsidios y habilitar un desarrollo urbano ordenado. En el Estado se espera entregar 3.000 viviendas durante este año, sobre todo en dicho municipio, donde se concentra el mayor número de las casas.